¡Suscríbete al canal! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Ven! ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Buena! ¡Dele! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Háganme otra más! ¡La primera que nos equivocamos! ¡Dele! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Cambio! ¡Vamos, Roberto! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡De acá! ¡Buena! ¡Siga! ¡Dele! ¡Vamos, vamos! ¡Dele! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡Y allá! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡De acá! ¡Buena! ¡Haga otra más! ¡Otra más! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Rollo! ¡De acá! ¡Buena! ¡Cambio! ¡Vamos, Diego! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta la vez! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Muera! ¡Muera!